Buenos días y bienvenidos a un día conmigo. ¡Hola, pequeña! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué buen día! Como podéis oír en mi voz, estoy malísima, sí. Hasta ayer estaba con diarreas, no sé hoy, porque aún no he ido al baño. Pero llevo como cinco días con diarreas. Y encima me he puesto malísima, tengo un montón de bocos en la garganta, en la nariz. Que estoy fatal. Pero bueno, hoy sí o sí me tengo que ir a mi casa, porque tengo que llevar a esta gremlin, al veterinario. Y si todo sale bien, tengo que ir al estudio de grabación. Veremos, veremos por qué siempre hay problemas. Y más que hoy encima estoy malísima, no sé si me va a salir la voz, pero bueno, confío. No sé si es porque soy rara o porque estoy mala, pero estos días os prometo que tengo un frío. Pero rollo que voy de invierno. O sea, no exagero. O sea, me muero de frío. Ayer me fui de urgencias y me reventaron todo esto. Porque como vine de Marruecos hace poco, que por cierto, tengo que editar ese vídeo porque creo que va a ser muy guay. De ese viaje. Vine de Marruecos malísimo. O sea, que he cogido una bacteria o algo y entonces me han dado como antibióticos, suero para las diarreas. Es un medicamento que me corta a la diarreas y el paracetamol para el dolor. Y ahora pues me voy a tener que tomar todo esto, pero antes de tomarme todo esto voy a tener que desayunar algo porque si no me va a dar algo. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Eh? ¿Dónde vamos? Vamos a un sitio que no te gusta mucho, pero bueno. Tú aún no lo sabes. Y así es como se pone de contenta cuando sabe que vamos a la calle, ¿verdad? Mira. Pues nada, nos vamos. Cargada con los pañales, con las correas. Y muy feliz porque se está poniendo de pie. Le acabo de quitar el arnés y parece que anda un poco. ¡Era, vamos! ¡Corre, vamos! ¿Vamos? ¡Ay, que no me lo puedo creer! Ya hemos llegado. Venga, voy a quitarte el pañal. Y vamos a demostrarles lo que has hecho antes. ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! Creo que ya sabe dónde está. ¡Estaba! ¿Qué? Ya sé que no te gusta esto, ¿eh? Ya sé que no te gusta. Mira el pequeño erizo. Mira el pequeño erizo. ¡Qué herido! ¡Ay, qué herido! Pues le acaban de quitar las agujitas, le han sacado sangre, ahora la están centrifugando y se la van a infiltrar por aquí. Y yo acabo de avisar a mi productor de si podemos aplazar el día de la grabación. Porque es que me encuentro bastante mal y esta noche trabajo, mañana por la tarde trabajo, por la noche trabajo otra vez y el domingo trabajo por la tarde. O sea que me he esperado un fin de semana movidito de trabajo y si no descanso un poco voy a morir. ¡Qué chulita eres tú! Y después de tres horas ya hemos salido a que si era, no podía más. Me encontraba fatal. He entrado a las doce y media al veterinario y acabo de llegar al coche, son las cuatro. Es hora punta y me queda una hora de camino a casa, me encuentro fatal, no he comido, quiero llorar. Quiero llorar, se me acaba de caer una pestaña o no sé qué he notado. En fin. Pues ya he llegado a casa y después de recoger dos vomitados de mi perra. O sea, porque no controla con el agua, se pone a beber agua, 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 agua y vomita. O sea, no sé qué hacer. Por favor, si a alguien más le pasa con su perro y sabe qué puedo hacer para que... Es que yo le digo, para, para, para de beber. Y no para. O sea, no para, no me hace caso, luego va y va a volver a beber. Entonces, si alguien por favor me puede dar un consejillo, os lo agradezco. Ahora sí, me dispongo a comer, porque ya va siendo ahora, son las cinco de la tarde. Y eso. Y supongo que echaré una sistecilla o algo, porque de verdad estoy resfriadísima, me encuentro fatal. Y esta noche tengo que trabajar toda la noche. Bueno, ya os he explicado antes. Que me cae ya. Se me ha olvidado grabar mi comida, pero bueno, he comido arroz con pollito para mi barriga. Y nada, ahora estoy aquí fregando los platicos antes de dormir. Así está. Y ahora sí, voy a dormir. La verdad que me noto súper caliente. No creo que tenga fiebre, pero me encuentro fatal. A ver si puedo descansar. Me había puesto la alarma a las ocho y media, y son casi las diez. Y sí, me acabo de despertar. La he estado posponiendo todo este rato. O sea, imaginaos, todo el rato con alarmas. No he descansado, pero tampoco me he levantado, la verdad. Ahora toca cenita y voy a trabajar. Que tengo que correr porque tengo una hora para hacer todo. No sé qué cenar. No sé si hacerme una pizza casi. Quiero algo rápido. Aunque bueno, ponerme a hacer una pizza, la verdad que no es muy rápido, pero bueno. Ay, no sé qué hacer. Es que me apetece muchísimo una ensalada, a ver si a lo mejor una ensalada para mi barriga me va a sentar como el culo. No sé, voy a apetar. La verdad que no tengo ni idea de cómo me va a sentar, pero... Lo siento, es que me apetece muchísimo una ensalada. Hace muchos días que no como una ensalada. No preguntéis, ¿vale? Oh, qué gusto. Ensaladita hecha con el agüita y las pastillas que no falten. Sí, yo soy como Hanna Montana. Y estamos aquí trabajando, cortándole unos vicos y nada. Adiós. Los quiero.